Eras un asco, yo sé que soy, sin las esperanzas y nada de amor Ya basta, no sé ni a dónde voy Solo en mi habitación, diciendo más mentiras para no dañar a nadie Después de todo encontrarte, te encontré a ti Lo siento por favor, discúlpame por lo demás Y es que este corazón solo ha sufrido una y otra y otra vez Me he quedado dormido sin poder ser feliz Mirando a las dos lunas y nada más lograr ya poder ver Gracias por ver el video Gracias.